hola buenas aquí cari bienvenidos a gran cross y bienvenidos al aviso de que ya está anunciada la colaboración con la próxima cosita en la cuenta atrás que de hecho deberíamos tener en la versión global no entrado aún al juego echarle un vistazo pero que sepáis que deberíamos ya tener la cuenta atrás y el login este especial o si no lo tendríamos mañana porque porque en principio viernes sábado y domingo en todo caso el lunes deberíamos tener la colaboración lo cual me sorprende un poco porque la cuenta atrás la han empezado un viernes deberían haber empezado un sábado no sé por el tema de hacer horarios de que termine el lunes y que sea el martes pero parece ser que va a terminar el esta cuenta atrás termina el domingo entonces yo deduzco que el lunes tendríamos las novedades no tengo ni idea si el lunes tenemos las novedades sinceramente viene bastante mejor porque si se empieza la semana con las novedades no rollo un martes o en jp un jueves no sería bastante mejor pero bueno no sé por qué lo han hecho de esta forma en jp se adelantó una semana la colaboración con en este caso referos adelantó una perdón una semana no un día en vez de ser un jueves fue un miércoles así que yo deduzco que esto va a ser un lunes ya digo son deducciones porque bueno este va a ser el viernes el de dos va a ser el sábado el de uno va a ser el domingo y cuando esté uno pues es que queda un día por lo tanto el lunes no pero bueno lo que sea vamos a echarle un vistacito a lo que tiene que venir a la colaboración de refero tengo un par de cositas así preparadas un par de videitos para que lo veáis por un par de momento de principalmente son de son de nagato para que veáis un poquito el tema de los nuevos personajes pero bueno vamos a echarle un vistazo primero de todo el tema de el tema de las novedades no que vinieron a la versión japonesa es una colaboración que va a durar dos semanas a diferencia de las tres semanas que duró la colaboración con el slime el es tan duró tres semanas la primera semana vino los nuevos personajes y el nuevo evento la segunda semana vino el evento de la primera run que en este caso fue el ifrit y la tercera pues fue un poco descansito pero aún con la colaboración en este caso creo 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 que dura dos semanas directamente la primera semana tendremos las cositas de de refero con el nuevo boss y la segunda semana tendremos el boss del año pasado que fue petelgius no bien dicho esto primero de todo tenemos aquí los dos nuevos héroes tenemos dos nuevos héroes que es el rey zar que te lo presentan la si son uno pero equidona o chinda te la presentan en la si son dos de hecho prácticamente es la coprotagonista digámosle si son dos porque salen toda la primera mitad o algo así equidona vale la bruja de la codicia y reinhard el caballero santo y lo tenemos por aquí vale vamos a empezar primero con el tema de equidona equidona bruja de la codicia es un personaje que sirve para razas desconocidas y parece que te lo pintar un poco como support pero en realidad también es un dps cuando carga esa pasiva vale personaje de atributo verde de raza desconocida y su pasiva es por cada héroe de raza desconocida en el campo de batalla contando aliados y enemigos aumenta las estadísticas básicas de los aliados de raza desconocida en un 5% además de eso cada vez que tu equipo daña al enemigo vas a cargar la pasiva de equidona que lo que hace es darle hasta nueve cargas de un bufo de estadísticas reservas con el ataque en un 4% hasta un total de un 36% es decir equidona tiene dos ataques en área si tú lanzas dos ataques en área y golpeas a los seis enemigos te vas a dar un bufo de pues eso seis cargas no que sería pues un total de un 24% para ti solito ten en cuenta eso el s1 daño de sever en área el s2 daño de infectar en área o sea daño de sever por tres de por la ley de crítico daño de infectar restringe la curación y la ulti aquí viene una cosa importante la última te merece la pena tenerla uno de seis porque porque está este personaje no escala su efecto con los niveles de la última que quiero decir con esto que en uno de seis no es un 5% de estadísticas básicas no es todo el rato el mismo porcentaje así que este personaje no es el personaje igual de la colaboración a que me refiero con esto a que no es el personaje que tenéis que buscarle dupes tiene que buscarle dupes al otro en este caso en la última te ya digo uno de seis o seis de seis aumenta las estadísticas básicas de los aliados en un 20% mete un bufo de aumento de estadísticas básicas y además de eso si los aliados son de raza desconocida les vas a aumentar un 35% el daño que infligen y además de eso pues daño equivalente al 600% a todos los enemigos la verdad bastante chula es lo que hace en el opening si no recuerdo mal así que eso eso es lo que nos nos ganamos bien santo de la espada bueno vamos a ver primero antes de pasar con el reyjar os voy a enseñar un poquito del tema de la kidona ya que la tenemos por aquí esto sería pues un poco el tema del gameplay ya digo porque lo veáis más que nada vale veis que tiene aquí os hago así una breve explicación veis que tiene dos tres y cuatro bueno va a poner la partida desde el principio vamos a ponerlo un poco un poco nada vamos a ponerla y un poco veis que tiene cuatro cargas de la pasiva eso es porque merlin ha lanzado un área y un single target vale cada vez que los aliados golpean pues eso bueno el personaje hace así ya está obviamente este personaje está full waleado full full waleado por nagato o sea esto es una auténtica barbaridad el personaje está busteadísimo gracias a que bueno lo está llevando un wale bueno el personaje está bastante bastante fuerte y más teniendo en cuenta que encima le estás dando estadísticas a merlin a la merlin de verano entonces bueno está bastante fuerte esto creo que es pvp gear o sea esto es con pvp con equipamientos en pvp normal obviamente no va a pegar tanto pero para que sepáis más o menos de lo que es capaz de hacer este personaje de por aquí el tema de la kidona pues la verdad es que se comporta bastante bastante bien y eso que se supone que es pensado para ser un supo siguiente personaje santo de la espada caballero ha ganado reinjar colaboración de recero no sé que no sé menos es el personaje ruleta vamos a llamarlo de esa forma es el personaje de ruleta tiene una pasiva que es que al comienzo de cada de tu turno vas a darte aleatoriamente una ventaja una ventaja en gris que puede ser esta ventaja más 50 por ciento de daño más 25 por ciento de todas las stats evasión durante un ataque o bueno inmunidad a las desventajas o inmortalidad que la inmortalidad es que tu vida no puede bajar del uno de uno de vida el peor de todos estos sinceramente es el de evasión porque se va a evadir durante un ataque no es durante un turno es durante un ataque te lanzan un ataque y te lo quitan entonces bueno pero vamos te puede salir más estadísticas vamos a salir más daño puede salir que en este turno no te puedan meterte en ventajas puede salir que no te puedan morir en ese turno te quedes siempre con uno de vida así que bueno es un personaje que más full rng tienes un 20 por ciento de sacar la pasiva que a ti te da la gana en este caso el s1 inflige daño de inundación que es lo que tiene escanor de igual pero en base a la vida máxima por lo tanto ya os hacéis una idea más o menos con quién va a ir este personaje y es obviamente con band de purgatorio el s2 daño de sesgada a un enemigo vale por tres de probabilidad de crítico y la ulti es una parrafada muy grande pero tiene bastante cosa es fácil vale quitando del bufo que se gana con su pasiva es decir quitando de por ejemplo gana más 50 por ciento de ataque 1 de 6 va a ganar uno más sin contar el 50 por ciento de ataque el 50 por ciento no en 3 de 6 va a ganar 2 en 5 de 6 va a ganar 3 y en 6 de 6 pues va a ganar 4 es decir 4 bufos si los tiene 6 de 6 pues va a ganar toda la pasiva durante un turno ya os digo el personaje pega con estos dos o sea que tampoco es que la ulti lo vayas a espamear muchísimo no es como es una ayuda pero pero tampoco es que sea que sea algo algo a tener muy en cuenta no el tema del del rein hack este pues pues bueno si lo tenéis 6 de 6 pues la verdad es que va a hacer se va a dar todos los bufos y se va a dar el 25 por ciento de stats y se va a dar pues el 50 por ciento de daño y cositas del estilo pero la verdad es que si no lo tenéis 6 de 6 pues la verdad es que como que te va a funcionar igualmente no obviamente es el personaje al que hay que sacarle dupes la equidona pues no no hace falta porque uno de seis ya te da toda su pasiva pero el rein hack sí por el tema de los bufos porque 3 de 6 ya te dan dos ventajas que puede salir terrando te pueden salir las tres que no te dan daño con la ulti que sería evasión inmunidad a los de bufos e inmortalidad pero te puede dar 50 por ciento de daño 25 por ciento de stats y inmunidad por ejemplo entonces claro va full rng es un personaje full 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 rng bien vamos a echarle un vistacito al tema del del rein hack vale tengo pues por lo típico no videito de nagato vamos a verlo por aquí este va está jugando sin banda de purgatorio en el equipo pues bueno es el equipo de banda del purgatorio pero sin el van tener en cuenta eso creo que lleva a la elisabeth de cuarto pero fijaos lo que puede llegar a hacer sin tener en cuenta la última te obviamente teniendo en cuenta la última te pues es otra cosa pero fíjate el ritmo no como está esto es obviamente pvp con equipamiento y aquí la vida se le va mucho pvp normal pues como van del purgatorio no pega tanto como puede llegar a pegar en pvp élite no nada el personaje la verdad es que está bastante bastante fuerte te voy a ponerlo por aquí mejor el personaje la verdad es que está está bastante fuerte si tenéis la ulti subida pues como que mejor tened en cuenta que la útil está dando también cc el personaje ha empezado primero no va a pasar esto es un personaje que no se buildea se lleva con tu algo de en el equipo quiero decir vas a ganar en cc al enemigo no le vas a ganar nunca en cc al enemigo porque se lleva con comida de vida no se lleva con comida de cc aquí ha pasado esto porque mira eso es un voto y día con comida de evasión o algo así pero si vas a llevar con reinhard a reinhard lo puedes frenar de muchas formas para ir más lejos lo puede frenar con la merlín aquí pues bueno aún tiene la cosita de hecho no llega a matar a merlín y se le sellan todas las habilidades pero bueno de hecho gana inmunidad a los de bufos o que gana aquí gana otra vez evasión es evasión durante un ataque hay que tener en cuenta eso pero bueno más o menos os podéis hacer una idea tiene un daño bastante bastante exagerado el personaje está bien tened en cuenta que el personaje va a empezar siempre después esto es un level 3 o sea que esto daño de inundación un level 3 pues ulti 6 de 6 se da todos los bufos se da un 50% más de daño se da un 25% más de vida y a dos personajes me ha pegado un millón 700 llega a ser tres personajes pues no hubiese pegado pues dos millones y medio casi tres millones no pero bueno más o menos pues para que os hagáis una pequeña una ligera idea de lo que es este este reinhard también se puede utilizar para el tema del de los lobos funciona bien o sea funciona bien obviamente está 6 este está 6 de 6 por lo tanto al lanzar la última ganar toda su pasiva pero la verdad es que pega bastante o sea el tema de esto es el piso 3 de los lobos la verdad es que les puede llegar a hacer bastante bastante faena no estos bueno de hecho creo que este es el piso 2 de los lobos que es sinceramente el peligroso pero bueno se da toda esa hora que no tiene no tiene la inmunidad y aún así pues el personaje la verdad es que va pegando bastante duro fijos en eso no tiene 100 cas por cada golpe pega más que el freir se hay que tener en cuenta eso también a la hora de jugar al personaje que te puede servir para los lobos obviamente está está 6 de 6 por lo tanto cuando lanza la ulti se va a volver loquísimo porque empieza a ganar un montón de stats y demás pero bueno para haceros una idea que el personaje pues lo podéis llevar en algún que otro en algún que otro sitio no en fin temas del resto del parche de r0 pues bueno este es el banner banner que es una mierda no hay otra otra palabra para definir los un banner que es solo hay personajes de con eso pero están los personajes viejos de la colaboración pasada tenemos los personas los pecados de la y los pecados de la coin shop lo bueno es que a los 600 te dejan elegir uno de los nuevos o uno de los viejos no te dejan elegir pues uno de los seis personajes de la colaboración lo cual eso está bastante bastante bien tenemos nuevas reliquias reliquias de free to play para para esta colaboración obviamente estas reliquias las podéis sacar para otros personajes por ejemplo si tenéis personajes de king of fighters que no tienen reliquia pues se las podéis hacer alguna malas tenemos reliquia para los seis personajes vale la reliquia de emilia aumenta el daño contra enemigos congelados en un 100% la reliquia de rem aumenta las estadísticas básicas de rem en un 10% por cada aliado o enemigo que sea de raza desconocido en el campo de batalla la de ram aumenta el las estadísticas ofensivas de ram cuando lanzó una carta de ruptura bueno y la reliquia de beatriz que sinceramente es la que más me impresionó a mí cuando se cuando se anunció es que aumenta la probabilidad de crítico y daño crítico en un 80% lo cual beatriz pues la verdad es que puede llegar a pegar bastante bastante duro también tenemos de kidona y de reyjar que no analizado antes pero bueno la de kidona aumenta el daño que hace kidona contra enemigos con desventajas y reduce el daño que recibe de estos enemigos y la de reyjar es que cada vez que un aliado lanza una habilidad se va a aumentar un 6% la vida máxima y un 4% la probabilidad de crítico esto máximo de un 30% de vida máxima y 20% de probabilidad de crítico está bastante bien nuevas skins skins de pago y skins de por diamantes esto ya es una cosa que están haciendo en el tema de las colaboraciones el sacarte este tipo de skins de de pago por 60 diamantes tenemos también las de reyjar tenemos tres nuevas skins de personajes de la colab tenemos las viejas skins de los personajes de la colab esto me da igual tenemos un nuevo login login de 14 días que cuidado os aviso ya con antelación con cinco días de antelaciones está avisando no os saltéis ningún día porque la colaboración dura en principio dos semanas y este login también dura dos semanas así que si os saltáis un día no conseguiréis a ram este es uno de los dos personajes gratuitos que vamos a recibir en la colaboración que en este caso va a ser ram que fue el personaje de la anterior colaboración así que guay porque es al fin y al cabo un personaje que se puede utilizar de cuarto en el equipo de desconocidos y el otro personaje gratuito que vamos a recibir es rem esta rem va a ser por misiones aparte de una multi al banner de red 0 eventos de colaboración tenemos la historia de colaboración tenemos el bingo donde tendremos la otra skin de rem a qué me refiero con la otra pues es que aquí tenemos tres skins para los viejos personajes nuevas y luego pues aquí tenemos skins para la para la rem no aunque esta skin es nueva y encima gratuita ur aparte de eso pues dos reliquias aquí el evento de los conejos y el evento de petelgius cada uno de estos nos va a dar las reliquias las skins gratuitas del año pasado ssr sí cositas no de hecho aquí está la otra reliquia el intercambio de king y hopas con la con una skin nueva para fray que nosotros no vamos a tener en la versión global nosotros seguramente tengamos la de mono pero bueno por aquí se queda el tema de la colaboración quería centrarme un poquito más en el tema de los nuevos personajes y todo esto toda la pesca pues o tendremos el lunes o lo tendremos el martes dicho lo cual espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el siguiente adiós